Llama a la diócesis a no celebrar Halloween. La diócesis de Nuevo Laredo hace un llamado a la población a no disfrazarse el 31 de octubre. Además de no ser una tradición mexicana, con estos actos invocan espíritus malos. Así lo manifestó Monseñor Enrique Sánchez Martínez. El obispo de la diócesis de Nuevo Laredo dijo que para contrarrestar la celebración de Halloween, en algunas parroquias los niños se vestirán de santos el día primero de noviembre, en que se celebra el Día de los Santos Difuntos, como ocurre en otras ciudades del interior del país. El llamado, añadió, es salvaguardar las tradiciones mexicanas, el inculcar a los niños las costumbres que dan valor e identidad a nuestro país y que además trasciende fronteras, como es la celebración del Día de los Muertos, que es conocida a nivel mundial. Cumplemeta la semana de vacunación. Aunque la tercera semana nacional de vacunación ya terminó, algunos resultados fueron dados a conocer esta semana, toda vez que el objetivo principal de esta campaña fue la de visitar las escuelas primarias que le corresponden a la jurisdicción sanitaria, en donde se vacunó a los niños de primero, quinto y sexto año, además de las niñas de quinto grado a quienes se les aplicó la vacuna contra el virus del papiloma humano. El coordinador médico de la dependencia, Gregorio Jesús Ortegón Martínez, comentó que durante la campaña la meta por vacunar fue de 7.573 niños, a los que se les aplicó en su mayoría las vacunas contra el sarampión, rubiola y paperas, para las que se aplicaron 1.943 vacunas. En cuanto al virus del papiloma humano, se aplicaron a niñas de quinto año de primaria, además de niñas de 11 años de edad no escolarizadas, se aplicaron 2.151 vacunas. Las vacunas que también se aplicaron en esta jornada fueron las BCG para recién nacidos, vacunas contra la hepatitis B a los recién nacidos y los refuerzos DPT para niños de 4, 5 y 6 años de edad, y también se aplicaron contra el rotavirus. Dijo el médico que de la vacuna neomococica conjugada se aplicaron 432 dosis a niños menores de 11 años de edad, y con esta vacuna se termina la aplicación de dosis que fueron aplicadas durante esta tercera semana nacional de vacunación. Una acción adicional fueron las pláticas ofrecidas por personal médico a los padres de familia en las escuelas, con la finalidad de proteger a los niños y dejar en los padres un mensaje de salud en cuanto a las enfermedades que pueden afectar a sus hijos. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.